Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, es que los fifís no crean que se levantan temprano, pero está bien, está mucho, muy bien, que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años, no, sí, como 20 años, cuando fui jefe de gobierno salieron también del bloque conservador de un partido, del PAN, que iban a la misma hora a informar, ya hay ese antecedente y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México, sí, y chocolate y café con leche y pan, o sea, así como a ustedes que les atendemos aquí, bien, pero no duraron, pero yo sí espero que ahora sí tarden más, tarden más.